Amigos y hermanos del alma, tengan ustedes muy, muy buenas tardes, muy buen día de reyes y un feliz año. Como yo les había prometido, había estado comentándoles que yo estoy escribiendo un libro y yo quiero hacer comentarios de vez en cuando sobre lo que estoy escribiendo, porque de pronto hay cosas que son interesantes. Yo nací en Versalles Valle, municipio del Valle del Cauca, en una familia numerosa, donde hubo 13 hijos. Yo fui el último, o sea, fui el número 13. Esto lo digo para aquellas personas que son cabalísticas o hechiceras, que dicen que el 13 tiene su misterio. Yo no sé qué influencia recibí yo al nacer, porque raro, cosas raras me han sucedido a mí. Y quiero aclarar que lo que voy a contar es verdad. Lo juro por el Dios que está en nosotros, que está en los cielos, el Dios que permanece en nuestras vidas. No tendría sentido que yo me pusiera aquí a decirles mentiras a todos ustedes, que los quiero tantísimo, que me hicieron tener un cambio en mi vida fabuloso, porque me vieron que mi ancianidad todavía sirve, todavía puedo hacer cosas que le interesan a las otras personas. Eso es muy bonito. Entonces yo nací, fui el 13º hijo, y yo he tenido experiencias desde niñito. Por ejemplo, les quiero contar que yo recuerdo perfectamente cuando yo gateaba. Yo no le he dicho, no le cuento a mucha gente, porque la gente me dice que es mentira. Y a través de la historia que voy a contar, voy a contar muchas cosas que me han pasado en la vida y la gente no me cree. Entonces yo no las cuento. Me he tenido que trabajar muchísimas cosas para no quedar en ridículo, porque la gente me dice, no, usted es ridículo, ¿cómo va a ser eso así? Entonces yo recuerdo perfectamente cuando yo gateaba. Recuerdo perfectamente cuando comenzaron a levantarme y hacerme caminar, a tratar de que yo caminara. Lo tengo en mi mente. Yo recuerdo mis hermanas, mi mamá, mi papá, todo como era. A mi mamá la veía muy grande porque ella se arrimaba a llegar donde yo estaba sentadito en el piso y a darme comidita, cucharaditas de algo, y yo la veía supremamente alta, muy grande. Una anécdota muy especial. Una vez yo sentado en la finca de nosotros, en Guayabal, yo sentado en el corredor de la casa, venía un gusanito. Un gusanito hermoso, con unos colores bellísimos. Yo le puse la manito y el gusanito se me subió en mi mano y se me enroscó aquí en la manito. Yo me puse a verlo y lo vi tan hermoso que creo que era que me lo iba a comer. En todo caso salió una hermana mía, Leticia, de un cuarto, me vio y me pegó un grito que me lo dejó grabado para toda la vida. ¿Qué estaba haciendo? Y vino y me pegó en la manito, me voló el gusanito y yo me puse a llorar. Me dio muchísimo pesar de ese animalito. Cómo lo botaron, cómo lo tiraron. Y yo era consciente de todo. Yo iba viviendo mi vida normal. Yo sabía que iban a entrar al colegio, que tenían que hacer esto, que tenían que irnos para el pueblo y se acababan las vacaciones. Entonces, yo lo he contado, de pronto a determinadas personas les he preguntado si ellos recuerdan, me dicen que no, que eso no puede ser. No sé si será verdad o no les dé o no quieran recordar. En todo caso, comencé, me recuerdo palpablemente cuando yo comencé a caminar, que ya me iba solito. En la finca habían unas paseras donde se secaba el café. Entonces, eran bajitas, las ponían a secar el café en el día y eran bajitas para que las pudieran de entrar muchachos pequeños, gente joven o grande, pero que las cogieran cuando iba a llover y las metieran abajo de una ramada grandísima que había. Entonces, yo me puse a jugar, yo subía las manitas y me ponía a mover el café y a mí me gustaba mucho el sonido de eso porque no alcanzaba más. Y de pronto vino un gusano, cien patas, y se me subió y vino y se me acomodó aquí y me arañaba aquí, jugando conmigo aquí, en mi cuellito. Y yo lo miraba ahí y a mí no me daba miedo. No, yo no veía tan lindo ese animalito ahí jugando conmigo. De pronto un hermano mío también vio, Alonso, un hermano mío lo vio, me vio y pegó un grito. Yo decía, ¿por qué unos gritos tan duros? Vino y cogió ese animalito y lo picó en muchos pedacitos y lo enterró, hizo un hueco y lo enterró y eso a mí me quedó marcado para toda la vida. No sé qué, qué, yo qué, qué pensaría o qué sería o lo que creería. Entonces, así es el comienzo de mi vida. Yo no sé qué influencia yo recibí. Para entrar al kinder, cuando yo ya iba a cumplir cinco añitos, yo oía que había que comprar los útiles, se decía en ese entonces. Entonces, yo no quise nunca que me dieran nada. Y eso es lo que me ha diferenciado de muchas personas. Yo quería sembrar un arabo en la finca, un arabo era sembrar unas matas de maíz para yo coger el maíz, venderlo y con eso comprar lo que necesitará para entrar al kinder. Que entré al kinder antes de cumplir seis años. Entonces, yo le comenté a mi mamá y me dijo, dígale a su papá que le preste ese solar que hay aquí del lavadero para abajo hasta la quebrada y que le diga el agregado que le siembre un arabo ahí. Y yo le dije a mi papá y me dijo, ¿para qué? Y yo le conté para qué era. Mi papá se asombró. Y le dijo a don Luis, límpieme este solar. Y le dije, pero yo no quiero que él me siembre el maíz, yo lo quiero sembrar. Yo, que me prepare el maíz. A cada mata de maíz se le echaban unos granitos de maíz y unos dos granitos de fríos porque ahí crecían siempre juntos. Entonces, él hizo eso y yo sembré ahí mi maíz. Él me hacía el huequito y yo tiraba los maicitos y los tapaba yo con la manito. Y así cogí una cuartilla de maíz cuando eso ya creció y tuve muchas peleas porque en la casa todo el mundo decía que quería coger un choclo para comer asado y decían, vamos al arabo de Roberto y del niño. Y yo peleaba, yo les tiraba piedra. Yo cuidaba mi arabo para que nadie me lo tocara. Entonces, con eso le vendí a mi papá una cuartilla de maíz que me dio 80 centavos por ella. Y tuve un desgane tremendo. Yo me, no sé, sentí que como que había perdido lo que yo había hecho porque él cogió la cuartilla de maíz y la tiró a una troja de maíz que había en un cuarto de la rica. Lo tiró y se me desapareció el que yo había cogido. Entonces, me decido, si yo no, eso muchísimo porque creí que era que se había perdido. Así comenzaron mis primeros cinco añitos de vida. Y yo fui y con eso, 80 centavos, yo compré un cuadernito para entrar al kinder, el lapicito, el borrador, el sacapunta, todo lo que necesité. Y me quedó dinero para yo comprar un cazado. Todos los días que un cazado era una rosca de pan de queso y una gelatina. Entonces, ahí me fui convenciendo y se me fue metiendo en mi mente que uno tiene que ganarse el dinero para poder tenerlo. Y comprar lo que a uno le guste. Y así comencé a hacer, desde niño, a tener platica. Así comencé. Y haciendo mandados. Buenas tardes, no los canso mucho. Después les cuento otro pedacito de mi vida. Y el libro ya no estamos más adelante. Tengo grabado mucha parte de lo que es mi vida para editarlo. Y voy ahí. Les mando un fuerte abrazo, un cariño grandísimo. Y ahí sigo subiendo canciones. Voy a conseguir esto. Ahora sí, en diciembre me tocó mucho, mucho trabajar. Teníamos mucho que hacer. Noviembre, diciembre. Y ahora sí conseguir unas pistas de las canciones que yo me sé muchísimas. Y subir las canciones. Y nos entretenemos todos. Una feliz tarde. Y los quiero mucho, pero mucho es de verdad.